El próximo sábado a las 7 de la tarde tendrá lugar el octavo cross de Alumbre, un cross que cuenta ya con 8 años de experiencia y que en esta ocasión pasa a denominarse Carrera por Montaña de Alumbre. Bajo la organización del Club Alumbres Sport, 250 participantes realizarán esta mítica y típica prueba que recorre diversas colinas y montes de Alumbre, bajo la organización del Club de Alumbres Sport. Es una de las carreras que reinicia el calendario de carreras populares en nuestro término municipal, el término municipal con más carreras populares de la región de Murcia y lo hace bajo el paraguas de las normas COVID que todos tenemos que respetar. Será una salida en la cual habrá que hacerla por cajones de salida de corredores de 10 en 10 cada 10 segundos hasta completar los 250 corredores. Las normas COVID nos indican que no puede haber público en la zona de salida y meta. En el entorno natural por el que discurre la prueba son 6 kilómetros y ahí cualquier persona que quiera ver la prueba puede acercarse a ese entorno y verla allí. Los corredores tendrán que salir con la mascarilla y a los 100 metros de la salida, una vez que salgan de lo que es el núcleo de vivienda, ya se pueden despejar de mascarillas, hacer el resto de recorridos hasta el kilómetro 3, donde tendrán un habituallamiento líquido de botellas unipersonales, donde deberán de ponerse la mascarilla aquella persona que quiera recibir ese botellín de agua o esos botellines de agua y a partir de ahí volverá a seguir el recorrido sin mascarilla hasta el mismo tramo en el que deben de ponerse la mascarilla para llegar a la meta.